Si a vos te gusta realmente, sabes sus datos, ¿sos capaz de llamarlo por teléfono vos y darle alguna señal de que vos estás interesada en eso? Sí, encararlo también. ¡Ah, qué bueno! Mirá vos. Me da miedo eso, ¿eh? A mí no, bueno, eso es que te encaren así las chicas. No, no, porque es como que te memorizás. No, pero uno da señales. No, tú eres que... No, no veo nunca la señales. Ahora mandás un chatez bocado, que es eso, algo así, una chica seguida. Me conté un amigo que fue a cenar con una mina separada, tiene 44 años separado, tiene 3 criaturas separadas, volviendo otra vez a ritmo, viste, que a los 40 y pico le quisieron presentar a una mina, salió corriendo. Fue a cenar con una flaca acá a Palermo. ¿Y qué querés comer? No, 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 una ensaladita, dice la piba. Se pidió una ensalada, él se pidió una ensalada, y bueno, viste, se pidió una cizarzala de él, y él se pidió una caprese. Vino dos tomates de mierda con una búfala acá arriba, bueno, la piba comió. Ah, y dice, ¿te importa? Dice, yo tenía un hambre, había jugado un torneo interno del Norcham de fútbol, de la tarde. ¿De dónde? De Norcham, señor. Dice, la liga Norcham, dice, ¿te importa si te pico algo del plato? Le dice ella. No, dice, si vos sabés que me empezó a picar del plato. ¿Y? Y me dio por las pelotas. Se la bajó, se la bajó. Y vos sabés que me la dejé en la casa, no la toqué, no la quiero ver nunca, me rompió los huevos, le picó el plato. Hay que tener respeto por los huevos. Me rompió el sisa. A vos que me lo cubro conmigo, también. Claro, claro, claro. Ah, bien, bien. Bueno, sé de qué estamos hablando. Necesitas una bolga que te pide una saladita, porque, de verdad, chicas, no pidan ensaladita como salida. Ah, un bife de chorizo. ¿Qué se pide? ¿Sushi está bien primera cena? Sí, tampoco comerte una bondiola, se hay que quedar lleno porque, no sabes, pasa algo básico. ¿Huevo frito, popi, huevo frito? No, 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 no. Si él no come. Sí, Pepe, sí, Pepe. No, 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 no. A vos. ¿Dónde se va a invitar hoy? ¿Dónde se va a invitar hoy? Te separás, Pepe, te separás. ¿Dónde vas a comer hoy? No, sos un tipo con un amigo alegro sabaleta, todo. A mí me gusta comer sushi. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Pepe, hoy? No, cualquier restaurante, en Palermo hay mil palcos. Pero, ¿sabés cuál es? El error es el error. ¿Qué es lo que le gusta la alzica? A ver, Pepe, a ver, decime. No sos de sushi necesariamente, podés ir a comer una pasta, podés ir a comer... ¡No! ¿Invitás al cine? ¿Invitás al cine una mina hoy para salir? Sí. ¿Por primera noche? La primera no. El error es el restaurante. ¿La primera noche no invitas una mina a la mina? No. ¿Sabés lo que le pasó al Chilo Garín, que lo contó el otro día? No, contame. Estaba en un bar, se acerca una chica, lo mira, lo mira, y dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Estás para hacer un trío? La chica le dijo a él, ahí está mi amigo. Sí. A mí me dijo una mina a la mina, me dio un bajo, me dijo, bueno, tocó el bajo. ¿Puedes creer? Nunca me va a pasar eso, ni en la próxima vez. Nunca. De alguna manera. Y el Chilo que dijo, me pareció... No le podés decir que no. Dijo que no. No le podés decir que no. Me pareció fuerte. ¿Cómo se parece? Es porque iba el amigo. Le pregunto a la mina a la mina. Dame un segundo. Dame una garrafita. Le pregunto a Turuya y a Hanna, que están ahí atrás. A ver, de verdad, chicas, ¿no? A ver, Hanna, vos, ¿dónde te copa que un flaco por primera noche te invite? ¿A cenar? ¿Al cine? ¿Al teatro? No, yo me iría a tomar unos mates a algún lugar. No. No, no, mate es terrible. Mate no cabe. Hanna, de verdad me decís. Pero a la noche. Pero Hanna, a la noche. Un flaco te invita a tomar unos mates a un lugar y a vos no te cae mal? No. ¿Y si el flaco te invita a tomar unos mates a la suite de un hotel? No, no, no. No, no. Te juro que no te toca. Hanna, te llega al final. A la casa, el flaco te dice, vamos a tomar algún... Frente Aeroparque, tira la caña para sacar una boga y... Pará, costanera me gustaría. Unos matecitos ahí, frío, caprichita. Sí, todo el matecito. Sabés los gordos solo que hay en la costanera en este momento. No viene nada. Sabés los gordos que agarran los bagres que pescan y le dan besos en la boca y los llaman Graciela, Susana. Hablame, le dicen. Ahora todas quieren ir a la costanera después, hermano. Hanna, pará. Entonces me gusta que le cuentes a Coco. ¿A vos te seduce que un tipo te invita a la costanera a tomar mates? Totalmente, con una buena facturita. Con una facturita. ¿A qué hora hay? Nada de sushi, chicos. No puedo pescarlo en la baranda, ¿no? Escucha. Muy bien. Coruja, ¿cómo es la historia de la primera salida en Ucrania? ¿Cómo se sale en Ucrania contra el fútbol ahí, que tiene unos primos ahí en Ucrania? Ah, bueno. ¿Cómo es en Ucrania? Ah, bueno. ¿Dónde se invita? ¿Dónde se invita, Vicky? No, en Ucrania se invita mucho al cine o a cenar en la primera salida. ¿Qué cine tenía? ¿Qué pedido? ¿Te acordás? ¿Cuál es el francil?